en el tránsito vehicular generaron taxistas que bloquearon la calzada San Juan. En este momento llega información a nuestra sala de redacción que ha sido liberada luego de ponerse con ciertos acuerdos ante las autoridades. José Martínez tiene el seguimiento. Nos enlazamos contigo, José. Buenas noches. ¿Cuáles son las novedades? Adelante, te escuchamos. Gracias, compañero. Buenas noches. En Estudio Central tenemos una actualización informativa a esta hora de la noche desde la calzada San Juan y puente de la brigada que esta noche pues tiene ciertas complicaciones por la protesta. Primero por el agua, un aguacero que se ha generado en este lugar. Segundo, también por una situación que se dio acá porque se dio una protesta por parte de representantes de taxistas que están exigiendo a las autoridades mayor seguridad. Indican que en menos de 15 días se han registrado 10 ataques armados en contra de unidades de taxis, de las cuales por lo menos cinco personas ya fallecieron y pues algunas otras más han quedado heridas, incluso niños que han quedado heridos desde este lugar. Así que vamos a acercarnos por acá con algunos de los representantes de los taxistas. Caballero, vamos a hacerlo con usted. Buenas noches. Se acaba de liberar el paso luego de una protesta que ustedes tuvieron esta noche. Bienvenido. Buenas noches. Sí, nosotros acabamos de abrir el paso porque las autoridades dijeron que abriéramos un carro, un carro, un carro, porque quieren hablar con nosotros y llegar a un acuerdo. Sinceramente nosotros ya estamos aburridos de que nos estén atacando, atacando día con día y no sepamos por qué. Y que la gente en 15 días fueron nueve. El muchacho que mataron aquí, que murió, lamentablemente, falleció y las autoridades no hacen nada. Allá se mantienen los policías parados, solo viendo, viendo, viendo y no miramos nada nosotros en serio. Con nosotros no tenemos apoyo ni de las autoridades ni de nadie. No lo estamos haciendo porque queremos tapar, porque no. Es para que nos escuchen y nos ayuden a que nos den seguridad y tener seguridad también aquí en el milagro. ¿Cómo es para un padre de familia levantarse a trabajar temprano sin saber si va a regresar? Es horrible porque uno sale a las 4 de la mañana de su casa sin saber si va a regresar a su casa. Imagínense, uno sale con miedo, viendo para todos lados que no pase nada. Otros salimos día con día a ganar el pan de la familia día con día y no miramos nada nosotros de las autoridades que nos apoyen. Y la verdad que tuvimos que hacer esto para que nos pongan atención. Yo sé que la gente está molesta, como dijeron. Idiotas, que hijos de aquí, pero la gente no sabe lo que nosotros estamos arriesgando en esta vida. Para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿cuáles son esas amenazas? Aparte de los ataques armados, han habido otras amenazas. Ustedes manifestaron que hay gente que se les sube a los carros y los intimida. Es que es lo malo, que nosotros nos suben los pasajeros y cuando sentimos, no sabemos ni quiénes son. Nosotros no sabemos nada de todo eso, pues queremos ver que nos pongan seguridad. Necesitamos seguridad para que nosotros estemos trabajando bien, porque todos somos padres de familia aquí, salimos a trabajar por la familia. No somos ni delincuentes, ni nada, ni animales, así como nos están matando. Para finalizar, ustedes habían dicho que liberaban el paso cuando viniera una de las autoridades. Ya vino. ¿Qué les dijo? Él nos dijo que hicieramos el favor de abrir un carril y que habláramos con él, que llegáramos a un acuerdo. ¿Y el tema de seguridad para ustedes? Nos van a dar un tema de seguridad. Ahorita lo están hablando allá ahora. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Hemos escuchado parte de la intervención de los señores taxistas que por seguridad no mostramos sus rostros, pero ya podemos ver, amigo televidente, que por lo menos uno de los carriles ya ha sido liberado. Acá lo tenemos en pantalla. Nosotros habíamos esperado desde que inició el bloqueo. Estuvimos acá. Fue un caos verdaderamente porque si usted va a ser amigo televidente, sigue lloviendo acá en este sector de la entrada a la zona 6 del municipio de Misco y afecta no solo la zona 6 de Misco, zona 5, Colonia Santa Marta, zona 19 de la ciudad capital, Florida, y del otro lado también la averigada, zona 7 del municipio de Misco. Así que, pues, un tema bastante complicado, no solo por la lluvia, sino también por esta manifestación, pero pues ellos han ya hablado con las autoridades en cuanto a, pues, lo que se les ha ofrecido, el tema de seguridad, para, pues, de alguna manera, pues, resguardar la integridad de las personas. Ya en estos momentos se están liberando completamente los dos carriles, todavía permanecía un vehículo, ya podemos ver un contingente de la Policía Nacional Civil que vino también, pues, en atención, primero, a ver qué era lo que estaba ocurriendo en este lugar, segundo, en atención a ese llamado de seguridad que los taxistas, pues, están haciendo esta noche. Esperamos que, pues, ahora sí, pues, se genere un esquema de seguridad que les permita poder trabajar, como ellos lo han manifestado. Muy cerca de este lugar está la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil, pero se quejan de que ni porque la policía está en ese lugar, pues, la seguridad simplemente no se tiene para este gremio de transportistas, los taxistas. Vamos a estar muy al pendiente de lo que pueda pasar en los siguientes días. La información que se tiene es que, pues, los delincuentes le siguen pidiendo exageradas cuotas y ahora, pues, que es el mes de julio, con el pago del bono 14, pues, este tema se ha intensificado. En estos momentos se están abriendo ya, entonces, el paso por completo a una manifestación que duró un poco más de una hora y que causó complicación vehicular hasta la zona 7 de la ciudad de Guatemala, el bulevar El Naranjo, el bulevar Tulamzu, Bosques y San Nicolás. En realidad, pues, fue un caos lo que se generó en este lugar. Ya en estos momentos está quedando libre la vía. Información que tenemos a esta hora desde la unidad móvil. Regresamos hasta el principal. José Martínez, gracias por ese amplio reporte y es que sin lugar a dudas generó tremendo congestionamiento vehicular. Sumado a esto, la cantidad de lluvia que se precipitó y continúa reportándose en la ciudad de Guatemala, pues, ha paralizado varias arterias viales. Hay que tomar las debidas precauciones. Ya escuchó la calzada San Juan, ha sido liberada luego de llegarse a ciertos acuerdos. Gracias, José Martínez, por el reporte.